¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un salitario! ¡Adiós! ¡Un salitario! Yo estoy orgulloso de estar aquí. Ya sé que hay otros líderes políticos que se esconden y no quieren venir a Andalucía. Yo estoy orgulloso de estar hoy aquí con ellos, mis compañeros. Señor Sánchez, si nos está escuchando viendo desde el avión, el helicóptero, allí donde esté. Escuche, escuche, señor Sánchez. Los andaluces le han dado las espaldas. Yo le pido que convoque elecciones generales y le ganaremos a las urnas. Le pido al señor Sánchez que se deje esconder y convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Le han tenido miedo a los andaluces y han perdido y quieren que no voten los españoles. Pero conseguiremos ir a votar tarde o temprano. No os quepa duda. Y cuando vayamos a votar, yo os prometo una cosa. Igual que le ganamos a los separatistas en Cataluña. Igual que aquí vamos a liderar un gobierno de cambio. Lideraremos el constitucionalismo del siglo XXI para un nuevo gobierno de España. Os lo prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos. Así que déjame decir que España necesita un proyecto de país. El sanchismo hoy sale tocado, pero hay que acabar de hundirle las urnas. Hay que acabar con este paréntesis negativo. Señor Sánchez, no es gratis pactar con Rufián, con Torra, con Pujamón. No es gratis. Los andaluces han tomado nota. No es gratis. Y tampoco le va a salir gratis entregarle la economía a Pablo Iglesias, a Monedero, a Echenique. Tampoco le va a salir gratis. Los españoles le darán la espalda en las urnas y nos darán su apoyo. Yo os prometo que vamos a intentar reconstruir todo lo que Sánchez se está cargando. Vamos a intentar unir a los españoles. Yo no quiero una España de rojos y azules. Quiero una España de ciudadanos libres e iguales. Esa es la España que queremos. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!